Es un negro con un traje púrpura. ¿Quién es usted? Mi nombre es un rufián llamado Slickback, y creo que extravié cierta mercancía en esta hermosa residencia. Oh, allí está. Espero que tengas dinero para pagar las vacaciones que te tomaste. Un momento, Slickback. No, es un rufián llamado Slickback. ¿Es lo que dije, Slickback? No, es un rufián llamado Slickback. Como el artista conocido como Prince, se dice todo. Un rufián llamado Slickback. ¿No puedo llamarte solo Slickback? No, viejo. Soy un rufián llamado Slickback. Cristal, ¿quién es este? Viejo, ¿estás sordo? Soy un rufián llamado Slickback. Ahora repítelo. Eres mi rufián. ¿Tú, tú, rufián? Entonces eres una... ¡Sí, soy una ramera! ¡Vamos, perra, andando! Un rufián llamado Slickback. Por favor, ¿me das un minuto? ¿Un minuto? Recemos la plegaria del rufián. Señor, por favor, ruega por el alma de esta perra y guía mi mano de rufián para que sea fuerte. ¡Te lo ruego, señor! Así aprende cuál es su lugar. Amén. Amén. Sí. No golpearás a ninguna dama en mi casa. ¿Qué dama, señor? Aquí solo hay una ramera. En esta casa no lo es. ¿Por qué no esperas afuera? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!